hola bueno en este vídeo vamos a hacer un recordatorio de lo de lo que yo creo que va a ser más importante para vosotros que es el tema de la catalogación entonces vamos a recordar hacer una especie de feedback de lo que vimos también en los en el módulo 2 que era el de catalogación entonces ahora porque lo vamos a ver otra vez pues primera porque me parece que es lo más importante que se debe de quedar y segunda porque recordar que durante después de ver el módulo de catálogo del pmb pues hemos hecho otras otras series de hemos realizado modificaciones en el que estamos trabajando recordar que hemos añadido usuarios y desde la pestaña de circulación esto ha sido un último vídeo y también recordar que hemos añadido en la parte de administración recordar que añadimos en este apartado el de ejemplares añadimos localizaciones recordar que ahora lo de la departamento costa y sobre todo añadimos secciones añadimos la de la de la de teatro en valencià el cohesi en valencià novela y narrativa en valencià también ellos dije que podríamos añadir alguna más por ejemplo diccionarios o adlas o bueno las que veamos que creamos conveniente aunque tampoco hay que pasarse mucho para no para no bueno para no cargar demasiado no no por no no por cargar la base de datos sino porque por perder la funcionalidad para que para que está creado bien pues en este módulo en este vídeo lo que vamos a volver a hacer es a volver a catalogar un documento ahora a través recordáis lo hacemos desde la pestaña de catálogo entrando al 7 39 50 marcando bueno estamos aquí marcados los servidores vamos a dejar estos 66 servidores pero podemos hacerlo marcar menos o o incluso marcar más recordar que que un poco cuanto más servidores marquemos pues más 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 tarda porque tiene que conectarse a todos los servidores hacer la búsqueda recuperar y devolvernos el resultado vamos a poner también a la universidad de alicante que como recordáis también hemos modificado los parámetros del 7 de 39 50 lo hemos actualizado porque estaba mal al servidor alma que es el que utiliza ahora él en la universidad de alicante juntamente con la universidad de valencia que por ejemplo vamos a abarcar también lo necesitaban bien en este apartado recordaros os vuelvo a recordar que teníais para el criterio de búsqueda siempre era o el ISBN o el título o el autor palabras claras de materia no qué nos interesa pues por ejemplo vamos a vamos a catalogar un libro que no se haga por ejemplo a la literatura de literatura este por ejemplo física historias este historias insólitas de la música pues vamos a marcar el vamos a marcar en el programa en el programa vamos a marcar el ISBN porque pues lo tenemos claro porque el ISBN nos permite que es el identificador único de ese libro de este libro de este libro por lo tanto este libro con esta portada y con esta editorial y de este en el tab es sabemos que va a ser justo este libro el ISBN tiene este libro o sea ese libro tiene el único ISBN que es el que vamos a marcar que es 89 978 84 969 24 84 84 0 creo que lo hagamos también porque quiero que veáis lo rápido que es catalogar a través del 7950 ya lo vimos en el anterior vídeo pero que lo tengáis claro tener en cuenta que esto igual que tecleo el ISBN si tuviera si tuviera el lector de código de barras pues marcaría o sea marcaría sobre el código de barras que aparece en la contracubierta de del libro normalmente cerca donde viene el precio por la parte de atrás viene el ISBN junto al EAN que es el código de barras y le damos a buscar acordaos también que si el libro por ejemplo es anterior al 2006 pues a veces falla porque los libros anteriores al 2006 no llevaban no tenían la obligación de llevar EAN y por lo tanto no tenían la obligación de tener el 978 que es el que es el IAN que significa el lector del código barra y por lo tanto era un ISBN de 10 dígitos cuando tenéis claro todos ahora que el ISBN actual es de 13 como veis tarda un poco más la conexión porque estamos buscando más centro bueno siempre también depende de la conexión que tengamos en la biblioteca o donde nos conectamos conectemos en este caso pues ya está tardado bueno pero fijados ya ha tardado veis que la universidad de valencia no conecta porque por lo que os dije hay algo que todavía no no en la configuración que no la tengo clara que es que no me permite conectar pero por ejemplo Universidad de Alicante sí que conecta aunque tiene cero resultados pues se conecta en total buscamos todos nos han dado solo dos resultados vamos a ver resultados y nos aparecerá aquí el listado fijaros que siempre os digo que lo ideal para mí es utilizar los de la biblioteca nacional porque porque no aparecerían estos códigos porque tiene el de la biblioteca nacional creo que es y es más y las letras o los códigos que aparecen perfecto vamos a utilizar por ejemplo este de bueno que hay que hacer aquí pues entonces lo que hay que hacer aquí cuando os encontréis con un libro de esto es pues marcar el acento y ponerlo bien claro evidentemente no vamos a dejarlo así entonces marcaríamos historias insólitas de la música que por cierto lo voy a marcar ya porque después lo vamos a buscar historias insólitas de la música buscamos el autor que nos vendrá aquí ya que es la Orelins ponemos aquí autor recordaros que esto no lo hemos visto ya pero que valga así un poco para modo de de recordatorio y sobre todo quiero que veáis lo fácil que es y lo rápido que es la editorial es Manantropo de de Barcelona no tengo el libro delante no sé ahora muy bien de dónde es porque desde luego de a ver a ver si os lo digo ahora es es de por eso aparecía el código esto de ya Barcelona la colección pues no aparece como una no 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 se distingue en la colección en el libro aquí podría poner si es la primera pero normalmente si es la primera pues no la pongo en todo caso supongo si es posterior a la primera y el ISBN no hace falta ni mirarlo porque es el que tenemos la descripción física pues ya nos la viene aquí las páginas que tiene ilustraciones la los centímetros de la del tamaño aquí en el campo notas en campo notas que hacemos para el campo notas pues bueno para hacerlo directamente pues marcamos que es lo que acabo de hacer ya antes pero bueno lo vuelvo a hacer marcamos el título marcamos el título por no volver a copiarlo aquí pongo aquí el título y buscamos podría ponerle también a lo mejor la editorial Manontropo para pero bueno aquí por ejemplo mira yo tengo aquí en casa del libro pues es este bueno supongo que es este si me sale también la la cubierta pero vaya si es este que hago hago aquí copio las la el resumen del libro ya digo que esto es opcional eh esto es opcional que vosotros también teniendo el registro sin el resumen pues también os valdría pero bueno cuanto más le añadamos pues mejor vamos a ver a ver que ponga volvemos donde estamos al campo de notas resumen le damos a control v o pegar o pegar así dando el botón derecho del ratón en indexación pues nos vamos a pondríamos aquí añadir una categoría o añadir directamente la la categoría que sea la cdu que estamos utilizando que como sabéis estamos utilizando la cdu de de secundaria del grupo de trevay de bibliotecaris escolar del collage oficial de bibliotecaris documentaristas y vemos que aquí por ejemplo música es el 78 por lo tanto fijaros que aquí música 78 que hacemos pues ponemos 78 y en comentarios pues fijaros que es cual está puesto aquí que es música ya está marcamos música y ya está también recordar que también lo podría haber hecho así a través de aquí a través de la indexación de de web que ya está aquí si yo pongo 78 aquí pero buscaría música igual que si yo pongo música género musical esta podría utilizar esta pero bueno como quiero utilizar más o prefiero utilizar un poco más simplificada como es la que la que hicimos desde el grupo de trevay de biblioteca escolar pues utilizo eso también podría poner aquí música y también creo que me parecería también también aparece o sea por si no sabéis el número salto pero bueno lo normal es trabajar siempre con una cd delante yo recomiendo esta os recomiendo esta pero la de la del grupo de trevay bueno pues ya tenemos tenemos la cd opuesta tenemos música aquí podríamos poner algunas palabras claves pues que si quisiéramos recordar que también tenemos el esto el catálogo de escritores de materia esto es muy opcional y muy personal mío pero bueno yo os lo digo por si a alguien le puede interesar aquí se podría poner pues a si veis si queréis poner algo y si no si no queréis no ponemos nada pero por lo tanto podríamos poner pues música o como es historia de la música pues no sé si está aquí no está pues poner música solo vale pues ponemos música aunque música la palabra música ya está indexada en el título pero bueno la vamos a poner en título de informe nada el lengua de la publicación vamos a poner que está en castellano en este caso es español perdón es español y en la lengua original que es en inglés y en la lengua original que es en inglés el enlazo es nada porque no en información de gestión sí que ponemos aquí que poníamos aquí recordar enlazamos la imagen la imagen para ello nos llevamos a al mismo sitio de google donde hemos sacado la información bueno y si no lo buscaríamos otro en aquí o si no la podíamos buscar directamente de google ee nos ponemos encima del de la portal le damos con el botón derecho a copiar enlace de la imagen ojo no copiar la imagen sino copiar enlace de la imagen salimos nos vamos aquí y le damos a control v o pegar y ya tenemos el el registro fijaros que aquí esto está mal pero ahora veremos que aparecerá ya bien ya tenemos un registro más creado que hacemos que nos falta ahora añadir el ejemplar cuantos ejemplares tenemos pues según lo que hemos dicho aquí en la tabla esta que nos vale pues hay un único ejemplar por lo tanto vamos a añadir un ejemplar fijaros que está perfectamente catalogado un resumen y ahora que hacemos pues si sabemos el número siguiente por lo lo ponemos imaginaros les dije que es interesante tener un registro a modo así de del tradicional de toda la vida el libro de registro de inventario de los libros para saber qué número qué número es el que le corresponde en este caso también si lo tenéis de simple habéis empezado desde el inicio catalogando la biblioteca pues podéis hacerlo con generación automática y si le doy aquí ya hay un ejemplar pues me saldrá que es el número 6 esta es la asignatura que es 78 es música las tres primeras letras del apellido del autor que es se deja espacio y se pone las tres primeras letras del título del libro en minúscula es un libro la localización podría estar podría estar en el departamento de castellano o yo podría haber creado desde desde administración el departamento de desde aquí podría haber quedado también el libro está en el departamento de música por ejemplo pero bueno lo normal es que esté en la biblioteca principal pero ya os digo recordar que se pueden añadir localizaciones estas dos y esta la añadimos nosotros pero bueno podéis añadir muchas más claro que si el libro está en la biblioteca principal no pongáis que está en no hace falta una locación o si todos los libros están centralizados en la biblioteca del centro pues no hace falta que añadáis que añadáis localizaciones solo en el caso de pues eso ya os digo que un departamento os diga pues mira estos libros que tenemos aquí los queremos tener seguir teniendo en el departamento porque son de mucho uso o los queremos tener en el aula pues porque queremos utilizar una especie de biblioteca de aula y utilizarlo de vez en cuando pues los dejamos de ir en la sección la sección recordaros aquí lo que lo veáis que añadimos teatro en castellano teatro en valenciano poesía en valenciana poesía en castellano poesía en castellano narrativa novela narrativa en castellano novela narrativa en valenciano estas son las que venían y el libro este le correspondería a documentales que os dije que es por defecto el que el que considera el PMB que es el que pues cualquier libro que no es de de cual de ninguno de estos le damos a a tal aquí solo si quisiéramos que este libro recordar solo si en el caso de que este libro quisiéramos que fuera solo de consulta en sala pues pondríamos aquí algo para que nos saliera a la hora de hacer un préstamo pues que nos saliera un mensaje diciendo este libro no se puede prestar porque está solo en sala bueno le damos a guardar y ya tenemos el libro catalogado es el número 6 de nuestra de nuestro catálogo vamos a hacer otro rápidamente a ver si lo podemos hacer más más rápido todavía y y no sé cuál a ver por ejemplo podemos ejecutar este a ver vamos a catalogar este uno que no sea este física uno que sea de física por ejemplo lo mismo es tan sencillo como hacer siempre lo mismo ir al ISBN poner 9 7 8 8 4 marcar el ISBN que no me lo sé que no me lo sé 9 2 4 2 2 9 2 4 2 2 6 5 vale marcamos dejamos también estas por ejemplo esta todos estos esta selección de bibliotecas y le damos a buscar siempre en ISBN siempre que podamos vaya si el libro no tiene ISBN o o no sé o preferís buscarlo por título y por autor pero sabéis que si buscáis por ISBN siempre se os saldrá de forma inequívoca el registro que el libro que tenéis en vuestras manos no sé por qué más tarda más este parece que sí ya os digo que eso depende también de la conexión que tengamos pero bueno fijaos nos ha salido otra vez nos sale un poco registro no sé por qué pero bueno y hacemos lo mismo física para Andrea pues fijaos aquí hay de la biblioteca nacional pues a mí me interesa la biblioteca nacional más pues porque no me salen errores como el que hemos visto ni tengo que modificar directamente nada utiliza el digital y fijaros estos pues tendría que modificar el autor modificar añadir esto y se perdía de tiempo pues cogiendo en este caso este de review o este de de la universidad de la biblioteca nacional pues cualquiera de estos dos me interesa más que coger el que coger estos que tengo que modificar vamos a coger por ejemplo el de review y recordar es lo mismo marco marco me guardo el autor pero por qué me lo guardo para para tener que copiarlo aquí a la hora de buscar en google ahora voy a buscar aquí y marco física para Andrea pues eso lo marco solo para eso para intentar para no volver a copiar aquí mira por ejemplo este la de toli que es la misma editorial que veo que es del libro es el mismo libro bueno pero vuelvo entendéis por qué marco o sea marco esto que lo podría marcar después o incluso podría ir a google y escribir física para Andrea pero bueno mi intención es escribir lo menos posible y ahí y hacerlo todo lo más rápido posible el autor pues le ponemos aquí autor qué aparece aquí pues que es el prólogo de Manuel Tuaria Manuel Tuaria no sabéis que es alguien conocido y aparte si nos viene aquí pues ya lo ponemos pues autor de a ver reconozco en situación de una ciudad de un estado de un lugar pues por ejemplo podemos poner autor de un colofón etcétera el colofón puede ser el porno la entidad de la universidad de de pública navarra que no voy a marcar nada aunque podría poner que ahora aquí el bueno al aparecer en entidad me aparecen ya como para cargar más datos pero bueno no nos interesa nosotros a ver dónde está la universidad pública de navarra buscamos editorial la de toli navarra ya nos viene puesto aquí por defecto vemos una colección pues no me parece una colección aunque podría esperar si es de alguna colección pues colección las dos culturas y es el número 17 de las dos culturas voy a copiar aquí que aquí no me ha parecido pero ya que estoy lo relleno podría no rellenarlo pero bueno como aquí las dos culturas y el número 17 no es un dato importante pero no me ha venido aquí pero casualmente lo he encontrado ahí porque es que no tengo el libro delante si no os lo diría que aparece primera edición que lo puedo poner no lo puedo poner yo os digo la primera no hace falta ponerlo pero las siguientes la tercera segunda o cuarta o la decisión quinta pues sí el sb ya nos viene la parte de colación también nos viene en las páginas tamaño aquí fijaros que ya esto nos viene ya está en nota general en colaboración con la universidad politécnica de la barra la farroa universidad te publicó todo lo que nos venga nos dejamos ya qué vamos a hacer aquí volver al registro y marcar el contenido de él la sinopsis del libro y esto lo vamos a quitar por qué no es resumen añadimos aquí el registro se nos quedará con una nota general y con el resumen busca por la indexación fijaos aquí podemos utilizar lo mismo que antes podemos utilizar en una indexación de de way que es la que viene por defecto o podemos buscar en él en la cdu del del grupo de trabajo de biblioteca escolar pues 53 es física qué hacemos aquí pues poner 53 a la siguiente vez ya no hará falta ponerlo porque ya lo buscaremos porque ellos no sé si he dicho que toda esta indexación fijaros vamos a hacer así pero yo podría hacerlo aquí también así un puente atrás saliendo que es un puente atrás buscar física y me aparecería aquí es lo mismo qué por qué lo estoy haciendo de la otra manera pues porque estoy pasando imaginaos que no estuviera la de way o que no nos interesa estoy pasando todo este contenido al al catálogo pero en vez de ponerme una tarde y decir bueno voy a empezar a añadir todos estos ítems y todos los números pues en vez de hacerlo pues lo puedo ir haciendo al tiempo que voy catalogando no hace falta que me pase toda la tarde para decir bueno voy a tener ya la la cdu que voy a utilizar o la que quiero o o o a depurar o a depurar esta que también podría estar pasarme toda la tarde depurando esta y para dejar solo los los ítems que a mí me interesa básicamente sabéis que siempre me puedo poner más palabras claves pues que puedo poner pues física por ejemplo ya os he dicho también que yo utilizo esto no evidentemente no es nada obligado y es por si os viene bien a alguien utilizarlo pero por ejemplo aquí la palabra clave física si te si nos recogemos a esto a este listado de escritores de materia que es recordar que os lo pasé y lo tenéis en el moodle es del instituto superior de formación aunque es antiguo es del año 2009 pero bueno os puede valer pues para tener una especie de primera de primera lista de materias vale volvemos vemos física en lengua de la publicación ponemos español tengo el libro aquí español en enlace nada en información de gestión recordaros que nos vamos a copiar la imagen fijaros fijaros ahí vale copio de imagen o la abro o incluso antes de abrirla copiarla en jazz de la imagen también de aquí lo puedo hacer copiarla en jazz de la imagen Incluso lo puedo hacer desde Google Fijaros que yo puedo hacer aquí Si busco el libro que he buscado física para Andrea y lo busco por imágenes Me aparece aquí Y no sé si lo sabéis, pero bueno, supongo que sí Que dentro de las herramientas de Google Pues se pueden buscar Se pueden buscar, o bueno, o que Google permite buscar, por ejemplo Es una herramienta que nos puede venir útil cuando no encontremos una portada Si queremos ponerla, les digo, no es obligatorio esto Y una herramienta útil de Google es, por ejemplo, cuando buscamos imágenes Si yo pongo aquí física para Andrea Bueno, en este caso me han salido estas Pero yo puedo ponerle, por ejemplo, a imagen Ir a herramientas en Google Dentro de imagen, buscar herramientas Y buscar, por ejemplo, el tipo de color Y buscar verdes Quiero que me salgan solo imágenes en verde Y ya me salgan en verde Es más fácil que yo, si sabiendo que la portada es verde Pues que lo encuentre el libro Más que nada esto se utiliza, pues cuando Imaginaros que buscáis algo que es la celestina Por ejemplo, un libro de la celestina Y sabéis que la portada es de determinado color Y no lo encontráis Desde ninguna web Pues podéis buscar aquí Y buscarlo por el color Os ayudará, vaya Ahí, bueno Voy aquí a la minetera Le damos a pegar Y ya tenemos el registro Nos aparece el registro Le damos a visualizar Y nos aparece el registro completo Aquí Este sería el 0007 Bueno, el 7 Es el 7 Porque acabamos de hacer el 6 Por eso, porque me acuerdo Si tuviera un registro, pues vería que es el siguiente A lo mejor es el 1532 Pues le doy a Aquí Me aparece el 7 Aquí donde lo tengo que modificar es Añadir Al haber añadido la La CDU, pues ya me aparece aquí Recordar que, por ejemplo En los libros de literatura Aquí aparecerá 821 134.2 Por eso lo modificamos Y cambiamos Ponemos un número N Una letra, perdón N si es narrativa P si es poesía T si es teatro C si es cómic Pero bueno En el resto De números de la CDU Pues no Le dejamos así tal Tipo de documento Esto es lo mismo Por defecto Dejar siempre La biblioteca principal Pero si por casualidad Y eso os pasaría solo En bibliotecas En las que lleváis Mucho tiempo trabajando En la que se supone Que ya habéis catalogado La biblioteca del centro Y decís Bueno Ahora vamos a catalogar También Todo el resto de libros Que hay Repartidos Por los departamentos Entonces Ahí sí que Interesaría hacer la localización Inicialmente No habría que hacer una localización Porque si empezáis A trabajar en la biblioteca Catalogaréis Lo que hay en la biblioteca No os complicaréis la vida Diciendo Bueno Voy a coger primero Lo de los departamentos Salvo Salvo Que Os lo digan Como haya una necesidad Lo normal es que catalogéis Primero La biblioteca Y ya Posteriormente Cuando tengáis catalogar Y Si os digáis Desde el centro Porque aquí estamos Vamos a catalogar también Los libros que están En las aulas O O En los departamentos Por eso ya lo haríais Bien En la parte De aquí Pues lo mismo Dejamos Documentales Porque No es ni literatura Ni es novela Ni es poesía Ni es teatro Y tal Y le damos a guardar Y ya tendríamos Otro registro más Recordar Que si por ejemplo Por lo que fuese Nos hubiésemos O hubiéramos que hay algo mal O nos hemos dejado algún dato O queremos modificar algo Para Para entrar al registro Es tan fácil Como Entrar a modificar Y modificamos el registro ¿Vale? Imaginaos que No sé Notas Pues que quiero añadir Bueno No voy a añadir Pero bueno Es que si quisiera Modificar algo O quitar algo O me he equivocado Añadiendo la indexación Por ejemplo Pues Pues lo puedo Pues lo puedo cambiar Y ya está Me vuelvo a guardar Y Aquí lo mismo Si yo en vez del Registro número 7 Y aquí me he equivocado Y en vez de documentales Es un libro de Si este es un libro de literatura Que no me he dado cuenta Pues Para modificarlo Es tan fácil también Como entrar aquí Darle a Al número del ejemplar Y aquí modificar ya Lo que se quiera En este caso No voy a modificar tampoco nada Pero Y guardar Bien Con esto Volveremos a otra vez A catalogar algún libro más Ya vemos que por ejemplo Tenemos En nuestra base de datos En el catálogo De la Del PMB De nuestra biblioteca Pues ya tenemos Todos estos libros Fijaros En algunos tenemos dos De hecho Tenemos prestado uno también Que está Que proceso sería el siguiente Una vez que tengamos Por ejemplo Bastante Pues sacar Recordaros Sacar las etiquetas Vamos aquí A tejuelos Etiquetas Y si por ejemplo Quiero sacar Todas las etiquetas Si quisiera sacar Solo de Imaginaos Que quiero sacar Por ejemplo De Del Del 5 Al Al 7 Que es el último Que he hecho ¿No? Pues si quiero sacar Solo estas etiquetas Pues Marco Los números Que quieras Le estoy diciendo Del 5 Al 7 Le estoy diciendo El 5 El 6 Y el 7 Porque el guion Es Como lo veis aquí Es para cotar Entre dos números Por lo tanto Si le doy a continuar Me creará Un pdf Con los 2 Tejuelos Con los 3 Perdón De 5 6 7 Tejuelos Que lo que haría Es Pegarlos Aquí Al lomo De Al lomo Del libro A ver No sé si alguno De esos Están aquí Lo que haría Es pegarlo Al lomo Del libro Y ya está De esta forma Si es posible ¿Por qué de esta forma? Porque me permite Ver el tejolado Lateral A la hora de buscar el libro Pero también Necesito que El código de barras Este plano Si yo pongo El código de barras Entre el lomo Y la portada Estaría doblado Pues ya no podría El lector Ya no lo leería bien O sea Debe estar plano Siempre De hecho Fijaros Por ejemplo Aquí En este libro Que me han hecho Pues lo que hago Es sacar El El Siempre dejando El plano O sea Marca El plano este El plano Que es la cubierta Para tener el código Barro recto Y después Y después ya aquí Aunque no cubra todo el lomo O cubra lo que sea Pero bueno Es la única manera De que se quede bien Y ya está Si quisiera Si quisiera Si en vez de Si en vez de Si en vez de sacar los tres Quisiera sacar los Todos los tejuelos Pues le daría desde el uno Al siete Y me sacaría Pues todos los tejuelos Que tenemos en nuestra base Ya os digo Que yo también Utilizo Una Bueno La hoja Que es la De etiquetas Que son Tres por Tres por ocho Entonces interesa Pues cubrir Lo máximo Por lo menos Aunque sea La mitad o más Y después Siempre le podríais Dar la vuelta Al papel Con las etiquetas Para meterlo en la impresora Para aprovechar los otros Bien Y con esto Acabamos La Acabamos No Hemos visto De nuevo La parte de catalogación Y volveremos después Más para adelante Me interesa también Tener más Más registros ¿Para qué? Pues para Tratar el El módulo De De autoridades Que es el próximo Módulo Que vamos a Analizar Módulo de autoridades Sin Sin haber Con pocos registros Sabiendo que los registros Las autoridades De un registro Se pasan a este módulo Pues no tiene mucho sentido De todas maneras Vamos a ver una manera De poder De poder Añadir más registros Y tener Más Más autoridades Bien Y con esto lo dejamos Nos vemos en el siguiente video Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video.